...y su comentario. Javier Monsalves está, si no me equivoco, en Chihuayante o camino a Chihuayante con un control. Javier, ¿cómo te va? Comuna de Chihuayante, Francisco, se nota la temperatura, más de 26 grados aquí. Y mira, a ver, están haciendo relevo en este momento personal de la Armada, del Ejército, del Salud, para continuar con el control sanitario en este lugar. ¿Por qué se realiza aquí? Porque, claro, esta ruta une Chihuayante, Hualqui, incluso se puede llegar por este lugar hasta Yumbel, Cabrero, Rere. Entonces, ahí es lo relevante de hacer controles sanitarios y que, por supuesto, la gente esté portando los documentos y permisos correspondientes, Francisco. ¿Cómo se ve el tráfico vehicular? En la panorámica que yo pude apreciar en las diferentes cámaras de la unidad operativa de tránsito, se veía expedito. A poco movimiento vehicular, estamos en cuarentena total. ¿Cómo se ve allá en Chihuayante? Mira, vamos a pedirle a Miguel que nos muestre desde Chihuayante hacia Concepción. Desde Chihuayante hacia Concepción está bastante expedito. El control aquí es un poquito menor. Se está haciendo fiscalización de los códigos QR de parte de carabineros porque, claro, recordemos que muchas personas adulteran este permiso temporal. El código QR es la herramienta que tienen para poder visualizar si el papel que tienen, el documento que tienen, es verdadero o no. Se han tenido que regresar algunas personas incluso porque no contaban con los permisos. Entonces, de Concepción, por lo menos de Chihuayante a Concepción, el control de carabineros y hacia el otro lado, al ingreso de la comuna, es de parte del ejército y también infantes de marina y personal de salud, Francisco. Pero expedito. Nos dicen que en este momento también hay un control en el sector de la Vega Monumental, Javier. La semana pasada también hubo un control allí y estuvo gran parte de la tarde generando cierto taco, pero es un control que en los primeros días no se veía. O sea, sabemos que son aleatorios, no estamos diciendo que no hay, pero al menos acá en el Gran Concepción, estos controles se han visto de manera más frecuente en los últimos días y se agradece, se agradece que existan estos controles. Sí, por supuesto, porque la idea es que las personas que anden circulando en la calle lo hagan con los permisos correspondientes y estén autorizados para hacerlo. Como te mencionaba, antes de que saliéramos al aire ya ha habido personas que han tenido que retornar porque no están circulando con los permisos correspondientes. A algunos de ellos, un poquito más porfiados, ya se les toma detenido, pero claramente son un porcentaje menor de personas que circulan por las calles de Concepción sin sus permisos. Por lo menos a esta hora, los controles no son tan tempranos, recordemos que parten después de las 9, 10 de la mañana y la mayoría de las personas que se trasladan a sus trabajos o a distintos puntos de la región lo hacen durante la mañana y más temprano que es ahora. Bueno, sí, hay operativos de control aleatorios, no están en un lugar fijo, pero se van moviendo durante el día entre sectores funcionarios militares y policiales. Luego en otras jornadas repiten el control también en algunos lugares y esto está muy bien que ocurra. En algún momento se criticó la falta de fiscalización y ahora, más allá de que no es algo permanente todo el día o todos los días, se ve fiscalización, queremos reconocer aquello. Javier está en Ocho Oriente, hay fiscalización en el sector de La Vega, en Talcahuano, he visto fiscalización en el Cruz Higueras y en otros lugares del puerto, en autopista, también en autopista, en Sagrados Corazones, como una de Hualpén, por lo tanto hay control, se ve control. Lo que la gente nos reporta, Javier, y no les gusta a muchos, es que también han habido controles en negocios de barrio, en panaderías y eso no le gusta a la gente. Pero bueno, acá hay que mencionar que la orden de la autoridad es que para cualquier compra, ya sea en una feria o en un negocio de barrio, hay que pedir el permiso de dos horas. Ya, pero hay quienes no les gusta aquello, porque señalan de que los alimentos obviamente se ponen en mal estado y el pan hay que comprarlo a diario. Hemos recibido acá reclamos de gente que me fiscalizaron en la panadería, tuve que arrancar, tuve que explicar que no pude sacar un permiso porque ya lo había utilizado. Pero así está la ley, Javier, pero eso ha sido polémico en los barrios. Claro, hay problemas muchas veces, o la gente alega por qué no se fiscaliza, cuando se fiscaliza también pone problemas. Lo cierto es que acá a la derecha por lo menos está ya haciendo un cambio de turno de parte de los infantes de marina, de parte del ejército, que claramente le consultamos por el calor, aquí hace calor en calle 8 Oriente, es una comuna que se caracteriza por la alta temperatura y claramente el uniforme del ejército nos ayuda mucho para sufocar la alta temperatura. Le hemos consultado la otra vez también a la gente en un control en la ruta de Litata, entre medio de los cerros, también decían que andaban nadando poco menos dentro del uniforme y claramente es así porque andan con un chaleco antibalas, el pantalón, los bototos, etc. Bueno, algunos que están en contra del ejército, las Fuerzas Armadas en general dicen, bueno, es parte del trabajo, no hay listo, pero podría haber a lo mejor una modernización del uniforme en nuestro país porque los que han salido a la calle han sentido la alta temperatura, por lo menos aquí en Chihuahua. Sí, o quizás, porque ya lo vivió carabineros que ahora patrullan incluso en bicicleta, ¿cierto? Para este tipo de emergencias, desaches naturales, claro, quizás no es obligación que anden con el traje de combate, sino que con algo más liviano, pero bueno, vamos a ver qué sucede en eso. Nosotros opinamos acá desde afuera, ellos tienen su protocolo, obviamente, su vestimenta. La idea es que se diferencien de los policías también para que la gente los respete y es un tema, pero evidentemente que tienen que sufrir bastante con la alta temperatura que hay, sobre todo, a diario en Chihuahua y Ante y la vecina comuna de Hualqui. Nos estamos despidiendo, Javier, nos pilló la hora, una de la tarde con un minuto, así que te agradecemos este despacho y nos reencontramos mañana. Que estén muy bien, no les vamos a contar hasta qué hora van a estar, porque claramente es estratégico, nos comentarán a nosotros, pero no podemos publicarlo, porque la idea es que el control funcione, así que, bueno, paciencia nomás y salgo con los permisos que corresponden. Gracias, Javier. Chau. Chau, chau.